Efectivamente, el sábado recién pasado se fue un avión que fue rentado y facilitado por Aero México, se fue a China con algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la tripulación. La misión fue muy clara, traer a México los insumos que fueron adquiridos a lo largo de las últimas semanas, llevamos más de tres a cuatro semanas en un esfuerzo muy grande y reconozco nuevamente, como lo hice esta mañana, la participación indispensable de la Cancillería Mexicana, del propio señor canciller y de su equipo directo, quienes han estado buscando insumos por todo el país y han encontrado esos insumos. Entonces, lo que hoy viene y llegará hoy por la noche son mayormente insumos de protección personal, los famosos equipos de protección personal, esto es guantes, cubrebocas, cubrebocas N95, hay una enorme cantidad de cubrebocas N95. No le quisiera dar los números exactos, porque para no entrar en confusión, más tarde va a salir un comunicado de prensa con toda la numeralia y gorros, gogles, etcétera. Lo que sí le puedo decir es una idea general, esto nos va a permitir cubrir prácticamente el 100 por ciento de la necesidad de equipos de protección personal para las unidades de salud del Sistema Nacional de Salud. ¿Es lo que se comentó en la mañana? Lo que presentamos fue específicamente sobre los ventiladores, la parte de equipos de protección personal sí es parte de lo que está en el avión. Ahora, este no es el único vuelo, se ha establecido un puente aéreo entre México y China, precisamente puente aéreo quiere decir que va a haber un continuo ir y venir de estas aeronaves para traer los otros diversos equipos, vendrán próximamente los ventiladores, monitores y otros equipos ya más especializados.